Luego de participar en 5 de las 10 fechas realizadas, llegando a estar presente en Islas Caimán, Manzanillo Colima, Cuba, Puerto Rico y Chulavista en California, Estados Unidos, acompañada por su pareja de equipo Stephanie Burnzai y a solo una fecha para que concluya el turno ruseca 2014, la voleibolista Vera Cruzani, seleccionada mexicana Itzel Santoyo en su estadía en Coatzacoalcos, aseveró que gracias a la participación en el turno internacional han surgido conclusiones positivas en la parte deportiva en el presente ciclo y las cuales ayudarán para seguir progresando como duple en próximas fechas. Nuestra participación ha sido buena, ha sido progresante, siempre nos hemos desafortunadamente quedado en cuartos de final, pero tenemos mucho trabajo que hacer. Somos una pareja relativamente muy joven, nuestros planes a futuro son muy grandes, pero es un proceso y vamos empezando, estamos en la maduración y esperamos seguir juntas como equipo más tiempo. Muchas cosas de que estar en los primeros lugares a nivel internacional es mucha dedicación y mucho esfuerzo, es difícil pero lo podemos lograr Steph y yo. Después de ver acción constantemente en los últimos meses dentro del certamen de la Confederación Norte, Centroamérica y del Caribe, Santoyo detalló que los representativos de México han destacado en este año dentro del campeonato. Nosotras como México 2, pues como te digo que en cuartos de final siempre nos enfrentamos con México, con Vivi y Marta y ellas han hecho un buen papel en el torneo, han quedado en, me parece, bueno no, cuatro primeros lugares y segundos y terceros, pero ella siempre está en el podio, gracias al apoyo de todo el equipo mexicano. Por último, la Vera Cruzana agregó que espera poder estar presente en la última etapa del circuito a desarrollarse en Trinidad y Tobago del 2 al 17 de noviembre para luego de ello iniciar su concentración referida al Mundial Sub-21 del 2015. Para más deportes, Enrique Martínez.